Hola, hola, feliz viernes. Les cuento que Mari se fue a un Sport Bar con Andrés, su hijo, y unas amigas, y los hijos de sus amigas, son todos compañeros del béisbol, de cuando Andrés jugaba a béisbol, de niñitos. Se fueron a ver el juego de la vino tinto. Yo decidí quedarme en casa, tranquilito, ¿sí? Con un buen vino tinto, ligándole a la selección. Claro, no solito, aquí está. Aquí está mi fiel compañero. Muy cómodo, por cierto, Panchito. Yo necesito estar concentrado, sin distracciones, aquí, enfocado. Mano, tengo fe. Y no me he puesto la camisa de la selección de la vino tinto en esta Copa América, porque la tengo por cábala. Por cábala, la tengo. Entonces, desde que vi el primer partido contra Ecuador, no me la puse. Ganamos. Dije, ah, no me la voy a poner. Hasta ahora, la cábala va funcionando, así que por eso no me la he puesto. Solo por eso. Pero ganas tengo. Y muchos amigos muy queridos.